Bueno, pues ahí está, la banca abierta Sí que no abierta lo mismo Y por ahí ya va el perro de la banca, ¡vamos! 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 ¡Bien! ¡Bien valiente! ¡Bien ahí! Cambiando perfectamente ¡Precioso! ¡Precioso! ¡Precioso de verdad! ¡Fuerta de aplausos! ¡Vamos a tocarlo! ¡Bien valiente! ¡Fuerta de aplausos para el hombre! ¡Bien valiente! ¡Bien! ¡Precioso! ¡Precioso Eli! ¡Aún no se ha hecho una impresión de preciosa que tiene! ¡Vamos a verlo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien diseñita fuerte a todos los hombres! ¡Aquí a todos esos! ¡Aquí a todos esos! ¡Aquí a todos! ¡Aquí a la mano! ¡Qué la mano! ¡Precioso! ¡Ahí está! ¡Bien! 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 ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ahí estamos! ¡Bien! ¡Ahora sí, señor! ¡Fuerte el aplauso para él! ¡Ahí estaba! ¡Ahí lo llamaba! ¡Muy bien! ¡Ahí se quitó! ¡Lo vio encima encima, eh! ¡Vamos! ¡Vamos, señor! ¡Bien! ¡Precioso, señor! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Bien, Karib! ¡Bien, Karib! ¡Bien, Karib! ¡Bien! 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 ¡Ahora sí, señor! ¡Bien! ¡Ya he despertado bastante! ¡Señor! ¡Eso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí, muy fuerte el aplauso! ¡Bien, este chico del aplauso! Ahí está, vamos al plazo de Belagrante Bienvenido Ahí estás, bien Bien, bien, bien ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a todos los defensivos!